Música Estamos aquí culminando una jornada grandiosa de lo que fue el Torneo Nacional de Béisbol Pony 2019 en la ciudad de San Juan de la Maguana, con el auspicio de los comedores económicos. De verdad queremos agradecer al licenciado Nicolás Calderón, porque cada año siempre ha estado al lado de nosotros, dándonos el apoyo con la alimentación de todos los atletas en las eliminatorias, en el Torneo Nacional y en la Serie del Caribe. Ha sido un placer inmenso poder acompañarles, porque significa mucho, tanto para mí como para el señor administrador Nicolás Calderón, apoyar esta iniciativa, que los niños puedan desarrollarse y que puedan salir a representarnos, para nosotros significa mucho. Así es que gracias por pensar en los niños y ya nosotros estaremos siempre a su lado. Bendecidos sean para donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Disteos sean para qué vayan. Gracias por ver el video.